¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de GNG. En esta ocasión vamos a conocer un poquito de Perú. Y bueno, lamentablemente no es que vaya de viaje hasta Perú, sino que les quería enseñar un par de juegos que me trajeron mis amigos de Perú de Demasiada Interacción, que están compuestos por Majo de Majuegos, Jota de Limón Lúdico y Rodrigo de Jugando de Rojo. La verdad es que tampoco quiero entrar en modo reseña completamente, porque son juegos un poquito difíciles de que ustedes puedan conseguir. Sin embargo, creo que es bastante interesante conocer lo que se está haciendo en otros países. La verdad, agradezco mucho la oportunidad de poder probar estos juegos. Uno de ellos es Alicad, un juego de carreras clandestinas, en donde pues vamos a estar intentando recolectar puntos clave y meterle la pata a los oponentes. Y el otro es Humboldt, un juego euro de recolección de recursos, donde vamos a tomar el rol de algunos de los personajes históricos y viajar por América por 5 eras. Entonces, antes de que les dé mis pensamientos sobre estos juegos, qué me gustó, qué rescato de los mismos, vamos a ver cómo se juegan. Va a ser una explicación rápida, nada más para que tengan el feeling del juego. Entonces, vamos a eso y ahorita los vuelvo a ver. Y bueno, para poder empezar una partida de Alicad, lo que necesitas es tener la loseta central con la meta indicada. Los jugadores deberán posicionar su token en algún lugar de la cuadrícula de dicha loseta. Y se van a colocar de uno a dos espacios de distancia algunas losetitas donde vamos a poner los tokens de control. La idea del juego es que los jugadores vayan por toda la pista recolectando los tokens de control. Y si quieres el modo avanzado, entonces los jugadores, después de recolectarlos, tendrán que regresar a la loseta inicial. El número de puntos de control va a depender de qué tan larga quieras la carrera, de uno hasta cuatro puntos de control. Permitiéndote ajustar, pues ahora sí que la duración del juego como más se te antoje. Siendo el modo de juego más largo con los cuatro puntos de control y el modo avanzado de tener que regresar a la meta. Pero bueno, ¿cómo funciona el turno de un jugador? Durante tu turno vas a tener cuatro cartas, vas a verlas, vas a elegir cuál jugar. Y vas a administrar tus puntos de acción para, pues, tener la carrera más eficiente posible. A inicio del turno, cada jugador tiene cinco puntos de acción, los cuales puede gastar de diferente forma. La manera más común de gastarlos es moviéndote por un punto de acción. Te puedes mover a una casilla adyacente. Las casillas verdes son un terreno un poquito más difícil. Entrar a ellos no te cuesta absolutamente nada. Pero para salir de ellos te va a costar dos puntos de acción. Va a haber otras zonas que son los espacios rojos. Esos son espacios completamente bloqueados. No hay forma de pasar a través de ellos. Otra de las cosas que puedes hacer es gastar dos puntos de acción para jugar una carta de tu mano. Si juegas una carta de camino, la tienes que poner adyacente a alguna de las que ya existe, respetando algunas cosas. Que los lados rojos tienen que estar o adyacentes al final del tablero o adyacentes a más espacios rojos. Es decir, este posicionamiento no sería válido porque no estás conectando espacios rojos. Podrías hacer algo así para más adelante jugar una carta de esta manera y de esa forma ir empujando a los jugadores en cierto sentido. Otra de las cosas que puedes jugar son las cartas de acción que vas a tener disponibles. De todas estas, estas tres entran a tu moral para tener algún efecto posterior. Y esta se juega inmediatamente. Esta te permite alterar un poquito el tablero. Te permite intercambiar una carta que ya esté jugada por una de tu mano. También te permite hacer un intercambio de cartas y finalmente te permite eliminar una del tablero si de plano está muy estorbosa. Como dije, estas van directo a tu moral y es porque esa es la otra acción que puedes hacer durante tu turno. Ese ya sin costo, puedes activar alguna de estas cartas. Va a haber alguna que se va a activar al inicio de cada ronda. Por ejemplo, esta que te resta dos energías. Esta se la juegas a alguien para perjudicarlo. Pero una vez que ya pierdes esas dos energías, se descarta del juego. Esta es parecida, pero es beneficiosa para ti. La juegas frente a ti y durante el resto del juego vas a obtener una energía extra. Y esta, en el momento en que la utilizas, obtienes dos energías, pero la descartas inmediatamente. Te das tu shot de energía y eso es todo lo que obtienes. Finalmente, lo último que puedes hacer es tentar a la suerte. Si ninguna de tus cartas te gustan o no hay algunas cartas buenas, puedes pagar dos puntos de energía para elegir cuántas cartas quieras descartar de tu mano y robar nuevas del deck. Entonces vas a ir administrando tus acciones para tratar de llegar a los puntos de control, recuperar los tokens de manifiesto y si estás jugando en modo avanzado, regresar antes que cualquier otro jugador a la meta. Y así es como se juega Alicato. Y bueno, así se vería una partida de Humboldt al inicio. Cada jugador va a recibir uno de sus personajes, los cuales van a tener una habilidad diferente al inicio del juego. Esta es permanente. Van a poder desbloquear alguna de estas habilidades. Y al mismo tiempo van a recibir una cartita de objetivo, la cual tienen que cumplir para poder conseguir esos puntos al final del juego. El juego se va a desarrollar por cinco eras, en las cuales cada jugador va a tener cuatro turnos. Y el turno de cada jugador se va a desarrollar de la siguiente forma. Lo primero que puedes hacer es mejorar una de tus habilidades. La manera en que lo logras es pagando uno de estos tokens en el orden en que tú quieras. Pero lo importante es que tienes que desbloquear la habilidad de la izquierda para después poder desbloquear la habilidad de la derecha. Una vez que hayas terminado con eso de habilidades, ya sea que lo hayas hecho o hayas decidido no hacerlo, te puedes mover. Eventualmente va a haber losetas descubiertas en el juego. Y la manera en que funciona es que te puedes mover de uno a dos espacios. La razón por la que te estarías moviendo en estas losetas es para conseguir recursos o al mismo tiempo pagar recursos por puntos de victoria. Los recursos en este juego van a ser estos cubitos que representan diferentes tipos de conocimiento que vamos adquiriendo durante el viaje y podemos completar algunos logros o algunos tratados. Luego de moverte vas a tener varias opciones, pero solamente puedes escoger una acción. Dentro de lo que puedes escoger es explorar, estudiar o completar. Explorar es muy sencillo, simplemente vas a coger una loseta, la vas a poner adyacente donde está tu meeple y te mueves a ella. Todas las losetas tienen una recompensa por ser exploradas. Si te fijas aquí abajito está la bandera que es el ícono de exploración y lo que quiere decir es que esta loseta cuando es explorada vas a ganar tres cubitos blancos. Si la loseta tiene este símbolo de evento, también vas a disparar un evento. Los eventos son estas cartas que vas a poder disparar durante el juego. Va a haber algunos eventos que se activan sin importar la era en la que sea. Va a haber algunos que van a cambiar absolutamente todos los objetivos de la ronda que más adelante te voy a enseñar. Va a haber otros que dependiendo de la era en la que estés es el efecto que se va a disparar. Y también va a haber algunos que se mantienen como objetivos personales secretos para canjear al final del juego. El otro tipo de loseta que podemos encontrar son las losetas del ogro. De igual manera tienen una recompensa al momento de ser exploradas. Sin embargo no desatan ningún evento. Y aquí arribita van a entrar con alguno de estos tokens que es la manera en que puedes conseguirlos para después mejorar tu personaje. La otra acción si no decides explorar es puedes estudiar. En estas losetas que tienen la lupita simplemente decides que vas a disparar la acción teniendo tu meeple aquí, vas a ganar esos cubos y vas a disparar el evento nuevamente. Y finalmente lo último que puedes hacer es completar. Puedes completar logros pagando lo que viene aquí a la izquierda. Te llevas esta cantidad de puntos de victoria y reclamas el token para que lo puedas usar. Losetas del logro que ya no tengan un token aquí ya no pueden ser reclamadas otra vez. Y finalmente como te dije va a haber algunos tratados. Mientras más adelante en el juego vayamos más van a estar disponibles. En los cuales tienen dos formas de pago. Puede ser una con solo cubos y algunos con cubos y de los tokens que vas a ir consiguiendo. Y aquí abajito es la recompensa que obtienes. De todas formas siempre está disponible la ruta postal. Que puedes pagar con uno de cada uno de los cubos que hay en el juego. Ganas dos puntos de victoria y te puedes llevar alguna de las banderitas. Si se terminó la era y nadie las reclamó van a ir aquí. Y esa es la forma en que puedes ir obteniendo más de estos tokens. Una vez que todos los jugadores hayan tenido sus cuatro turnos. Todos regresamos a la loseta inicial. Se limpia el tablero. Quitamos las losetas de la era. Y pasamos a la siguiente era. Una vez hayan completado cuatro turnos de cada jugador durante la era cinco. Se termina el juego. Se cuentan los puntos. Vas a obtener puntos por lo que hayas podido conseguir durante el juego. De igual manera vas a poder obtener puntos por tus objetivos secretos. Que hayas podido acumular o cumplir. Y finalmente recibe cierta cantidad de puntos por cubos restantes. Y listo. Así se juega Humboldt. Y listo. Como pudiste ver son juegos sencillos. Quiero hablar un poquito en específico de cada uno de ellos. Voy a empezar por Alicat. Alicat me parece un juego súper sencillo. Y que sabe perfectamente el público al que va dirigido. Una de las cosas que rescato de Alicat. Es la posibilidad de ajustar la duración del juego. A lo que más te acomode. Muchas veces algunos juegos se sienten demasiado largos para lo que son. Y con Alicat. Con las mecánicas que tiene. Y la confrontación directa que tiene. Creo que para algunas personas si lo juegas completo. Con los cuatro puntos de control. Y regresar a la meta. Va a ser un poquito largo. Entonces es bueno que se pueda ajustar. A una duración que te permita disfrutar. La verdad es que tanto con Humboldt como con Alicat. Me encanta la producción. La verdad es que tienen una atención al detalle. Que muy pocas veces se ve en juegos indie. Por llamarles de alguna forma. Puesto que no están en las editoriales grandes. Que ya todo mundo conoce. Y la verdad es que hasta el inserto. El detalle ahí que parece una ciclovía. O una carretera. La verdad es que me encantó en Alicat. Además todo cabe enfundado. Y una cosa que me gustó bastante. Es que el diseño va al grano. Es decir no buscan sobrecomplicarlo. Algunas veces quizás lastima un poquito el juego. Como voy a hablar más a detalle en Humboldt. Pero aquí en Alicat. La verdad es que es muy sencillito. Se puede jugar la partida. Enseñárselo a quien sea. Y lo disfrutas. La verdad la única regla que cambiaría. Sería el hecho de que no puedes intercambiar rutas. Que tengan tokens encima. En el reglamento dice que si tienen tokens. Te los lleves y mantengas la posición. La verdad eso puede generar acciones muy agresivas. Y que no se sienten nada bien. Como estar en una casilla. De poder llegar a la carta que tiene el punto de control. Y te la mandan hasta el otro lado del tablero. La verdad eso solo siento que alarga el juego. Y puede hacer sentir mal a algunas personas. Pero bueno es un detallito muy chiquito. Ahora si vamos a hablar de Humboldt. Y la verdad ustedes saben que no soy fan de los juegos históricos. Y aquí no se necesita saber absolutamente nada de la historia. La primera vez que lo jugué. Me fui sin saber absolutamente nada de la historia. No leí la temática. Quería ver pues que tanto era ese impacto que tenía sobre el juego. Y realmente estoy feliz de que no es necesario. Y están los datos ahí. Estoy seguro que las fechas, los eventos, los logros y demás. Si conoces de la historia vas a encontrar las relaciones. Cada personaje tiene un poquito de historia para que conozcas sobre él. No tiene mucho que pedirle a algunos juegos. Pues ya de editoriales un poquito más grandes. Salvo el hecho y no sé por qué se tomó esta decisión. De usar los tokens de papel en lugar de los tokens de cartón. Ese sí es mi más grande pero con el juego. En cuanto a componentes. Son complicados de tomar. Se pueden perder. Si alguien sopla tantito ya se volaron. Entonces sí, no fui fan de esa parte. Voy a ver cómo los puedo hacer un poquito más pesados. Para no tener tantas complicaciones con ellos. Una de las cosas que aprecio de Humboldt. Es que a pesar de ser un euro. Tienes turnos rapidísimos. Hay una buena progresión de turnos. Sientes que tu personaje va mejorando. Conforme precisamente lo vas mejorando. Esas habilidades también al mismo tiempo te dan un enfoque. Si no sabes muy bien qué hacer durante el juego. Lo que sí me dolió un poquito de Humboldt. Es la aleatoriedad con la que salen las losetas. Y la poca respuesta que uno puede tener. Para hacer un juego euro. De repente volteas una loseta. Sí ganas una recompensa. Pero no puedes hacer absolutamente nada con ella. Y otro jugador tiene todos los recursos que necesitas. Los eventos que te cambian todos los tratados. Pues si estuviste ahorrando para poder cumplir uno. Se siente horrible. Y el hecho de que después de cuatro turnos. Se resetea todo el tablero. La verdad hace que la progresión no se sienta tanto como me hubiera gustado. Puedo entender las decisiones del diseño. Para acercarlo a un público más casual. Mantenerlo todavía familiar. Acelerar la toma de decisión. Y creo que por ahí fue que se encaminó el diseño. Pero la verdad sí. Para hacer un juego euro. Me hubiera gustado un poquito más. Igual y en vez de tener solamente una acción. Tienes dos pero no puedes repetir. O algo por el estilo. Para todavía sentir que tienes un poquito más de control. Ante la misma evolución del juego. Y bueno es de esa manera general. Lo que vi de estos dos juegos peruanos. La verdad es que me voy muy sorprendido. Su atención al detalle en los componentes. Salvo ese detallito de los pedazos de papel. Como en el inserto. La calidad de la caja. Al reverso de la caja de Humboldt. Viene el tamaño de carta que usa. Por si lo quieres en mi car. Cosa que aprecio bastante. Me voy satisfecho también con el hecho de que su diseño. Es muy al grano. Saben lo que quieren hacer. Y funcionan bien en ese aspecto. Lo cual en un juego es esencial. Ya una vez con expansiones o demás. Permite crecer. Pero si no se tienen bien esas bases. Pues si se va a sufrir un poquito con el desarrollo del juego. Y pues nada. Yo sé que esto es un poquito diferente a lo que normalmente les muestro. Porque no pueden conseguir tan fácil estos juegos. Pero sí quería que lo conocieran. Y creo que es importante también. Entonces los voy a dejar aquí abajito de las redes sociales. De los diseñadores o de las editoriales. Para que si de verdad lo quieren. Pues ustedes puedan contactar. Y ver qué oportunidades para conseguir el juego tienen. Desde luego el envío va a ser un problema. Pero pues ya es decisión de cada uno de ustedes. Y nada nuevamente gracias a demasiada interacción. Por hacerme llegar a estos juegos. Ya que sin ellos. Pues no tendríamos la oportunidad de echarles un ojito. Comenta aquí abajito. Qué piensas de estos juegos. Qué te llamó la atención de cada uno. Cuál te gustó más. Cuál te gustaría probar. Y desde luego si te gustó el video. Y quieres ver más como él. Por favor no olvides suscribirte. Activar la campanita. Y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo. Donde estamos. Que estamos jugando. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!